Música Ay, me siento contento, porque ya no quiero ver un cabal Unos sonidos, han entrado en mi corazón Música Me siento orgulloso, porque siempre soñaba contigo Con el que querido, y de parado, y de amor Ay, quisiera demostrarte todo lo que yo siento Pero no tengo las palabras para descifrarlo Quiero decirte tantas cosas que en mi pecho tengo Conténdote dar tu cariño por siempre a mi lado Eres tú la que más quiero yo Eres tú la luz de mí Si yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Eres tú la que más quiero yo Eres tú la luz de mí Si yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Vamos a amarnos para siempre Hasta el fin de nuestros días Si yo soy tu amor, soy feliz, soy feliz Música 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 ¡Suscríbete!